La pareja de casados más longeva del cantón Pedro Moncayo Son el señor segundo Pasquel de 105 años y Angelina Tupisa de 95 años Llevan 80 años de casados y su hijo mayor tiene 78 años La edad combinada de esta pareja suma 200 años Y posiblemente sea la pareja de casados vivos más longeva del país La pareja de casados más longeva del Ecuador fue de 79 años Y le pertenecía Julio Mora y Valdramina Mora Que tenían este récord Guinness hasta el 2020 que el señor Julio Mora falleció Como vemos don segundo de 105 años se vale por sí mismo con su esposa Y actualmente ellos tendrían este récord Guinness de la pareja viva de casados más longeva del Ecuador Viven en el barrio Santa Eulalia de Malchingui Tienen una docena de hijos Y don segundo fue trabajador de las antiguas haciendas y vamos a conocer un poco más Y así avanzamos al barrio Santa Eulalia del cantón Pedro Moncayo, parroquia de Malchingui Y un dato curioso es que la calle secundaria lleva el nombre del señor segundo Pascal Y aquí es tradicional que se ponga el nombre a las calles de las personas más longevas Hola amigos nos encontramos aquí con una de las parejas más longevas Tienen casi 80 años de casados Aquí me encuentro con la señora Angelina y don segundo Pascal Que es una pareja muy longeva La señora tiene casi 95 años El señor tiene 105 años Camina mejor que yo En las tomas les vamos a ver Casi una docena de hijos, 11 hijos Toditos viven actualmente Y han cuidado bien Han pasado la pandemia con éxito No se han enfermado Les vemos aquí bien lúcidos ¿Cómo se llama usted? María Angelina Tupis ¿Cómo se llama usted? Segundo José Pascal Y aquí observamos a 7 de sus 11 hijos y a su yerno Le preguntamos la edad a don segundo 105 años Trabajaba en Callambe Acá dentro En Callambe En Archipichí Aquí dentro En Santugalia Mi nombre María Angelina Tupis ¿Cómo era la alimentación antiguamente? Comíamos noches Comíamos lencejas Pedábamos chivo Pedábamos bollegos Gallinas Por eso comíamos No teníamos ganado Ganado también Pedábamos Sabíamos comer Chivo Chivo Aquí tenemos la señora Dice Angelina Tupis María Dice Nacionalidad ecuatoriana Nació el 25 de marzo de 1929 En el cantón Pedro Moncayo Provincia de Pichincha En Tocachi Aquí está Miren para que puedan evidenciar Que todo esto es real Y acá su esposo Dice Aquí está Miren la cédula Dice Segundo José Pasquel Quispe Nacionalidad ecuatoriana Fecha de nacimiento El 22 de octubre De 1918 Asombroso Y aquí podemos ver Cómo camina Don Segundo Con una estabilidad Asombrosa Le pedimos que nos traiga La cédula De él Y la de su esposa Cabe recalcar Que ellos se valen Por sí mismos Y actualmente Ellos serían La pareja De cazados vivos Más longeva De todo el Ecuador Y Don Segundo Fue un gran agricultor Y también trabajó En las grandes haciendas Que existían En la antigüedad También consumía El agua de penco Que ayuda a tener Vitalidad Para llegar A esta edad Y aquí le preguntamos Los nombres De todos sus hijos Y nos respondió Correctamente ¿Cómo se llaman Sus hijitas? Segundo José Pastel ¿Ya? ¿Y su hijita? ¿Su hijita? María Clemencia Ya ¿Acá? ¿Cómo se llaman? María Baldina Pastel Ya Acá su otra hijita ¿Cómo se llama? A mí María Ostencia Pastel ¿Cómo es? ¿Pasquel? Ostencia Pastel Ya Acá la señora El señor ¿Cómo se llama? Y Amón ¿Ya? ¿Acá? Yo, papá María Baldina Esmeralda Ah, ya Muy bien ¿Acá cómo se llama? A mí Mirce Pastel Mirce Pastel A él Dígale si le reconoce ¿Quién es? ¿A él si le reconoce Al señor? Lucho Rodriguez Lucho Rodriguez ¿Qué es para usted? Dígale ¿Qué es para usted? Dígale ¿Qué es para usted El señor? Guernas 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 Y miren aquí está la prueba Y es grato tenerles aquí Y poder venir a dar a conocer Y compartirles un poco de su vida Cómo fueron Encontramos con el primer hijo El mayor Muy buenos días ¿Me puede comentar su nombre y su edad? Miguel Ángel Pastel ¿Usted se acuerda De cuando era niño De la juventud De sus padres ¿En qué trabajaban? Sí Lo trabajaban Tenían unos animalitos O sea Una pastica de su moronga Ahí vivíamos Y ahí Cuando venimos por acá Nuestra abuelita vivía Acá Que el señor También tocaba el San Pedro El San Pedro Es algo muy tradicional De aquí del Cantón Pedro Moncayo Y es algo que nos identifica bastante Don Segundo Usted tocaba la flauta En el San Pedro Hacía los bombos Tocaba la flauta Los bombos Caja Ah, la caja Señor Angelina También ¿Cómo? 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 ¿Qué tocaba el señor? No, no tocaba Bombos Ah, en las fiestas de San Pedro Ah, en las fiestas ¿Usted también bailaba? Yo también bailaba Mamá, mamá, chinguín Ah, chinguín Sabía más en mi casa Sabía más allá ¿Qué más hacían en las fiestas de San Pedro? Bailar Tomar Tomar Ah, la chicha tomaban De joros No, no vendaban Ya Tomaban Mamá, ¿hacías la chicha para San Pedro? Mamá, ¿usted hacía? ¿Usted también hacía la chicha? Ah, yo también hacía la chicha para la hacienda, la cadena Que yo me siento orgullosa Con mis padres todavía en esta edad que se encuentran Y que se, como le digo Que sepan valorar Que sepan cuidarles a los padres Así como nosotros estamos aquí Unidos todos No les dejamos votados a nuestros padres Nos damos un saltito A verles cuando están enfermos Sacarles al médico Darles unas pastillitas Darles una agüita haciendo Siempre estamos pendientes Darles para Guayabamba Un saludo para Guayabamba Eso, muy bien, gracias por... Bueno, aquí la gente de Guayabamba Y también del cantón Pedro Moncayo Van a ver este video Y que llegue a muchas personas, ¿no? Como una de las parejas más longevas Que existe aquí En el cantón Pedro Moncayo Un saludo para Machinguí Eso, muy bien Tenemos al primer hijo Un saludo Gracias, un saludo para usted Y un saludo para Machinguí Para mis amigos Todos, ¿no? Y que pasen bonito Y vamos a seguir cuidando A nuestros padres Hasta cuando Dios quiera Que vivan Muchas gracias Gracias